El área metropolitana de Puerto Príncipe se paralizó ayer por segundo día consecutivo con el cierre del principal aeropuerto, las escuelas y numerosas instituciones públicas y privadas tras la violenta jornada de ayer a raíz de la amenaza de las bandas armadas que controlan alrededor del 80% de Haití. Los Estados Unidos han prohibido o han suspendido los vuelos comerciales hacia Haití. Las Naciones Unidas sí han suspendido todas las ayudas humanitarias que hay en Haití. Entonces, la hambruna que viene en las próximas semanas en Haití va a provocar que eran las autoridades dominicanas y nuestro país que una gran horda de haitianos se lance sobre el territorio dominicano. Porque esas ayudas humanitarias permitían que llegaran arroz, leche, una serie de productos que naturalmente lo proveía las Naciones Unidas. Ahora, al no llegar, imagínese usted, 12, 14 millones de haitianos que hay en ese territorio, más dos que hay aquí, pasando hambre. ¿Qué va a hacer? En Haití se está comiendo, señores, para los que no lo crean, galletas de tierra. No sé si es una tierra, no sé si es una tierra especial, sí, galletas de tierras. No sabemos si es una tierra especial que tiene nutrientes. La cuestión es que en Haití se está comiendo eso. Usted que come galletas equisitas o de pan normal en cualquier colmado o supermercado, los haitianos se la están comiendo de tierra. Lo que hay en Haití, señores, es una situación difícil, pero ni las Naciones Unidas, ni los Estados Unidos, ni Francia, ni España, ni nadie quiere meterle mano a los haitianos. Ahí están las bandas controlando el territorio. Dos aviones fueron tiroteados, Speedy y uno de Jeff Blue. Ahora, la gran investigación. Y esos tiros serán de los que se robaron y se los vendieron a las bandas haitianas, las autoridades dominicanas, donde se dice que hay generales y coroneles metidos en esa vuelta. Y Jenny Berenice ha guardado silencio. Dime, ¿quiénes son los que están involucrados en esa vuelta? Se dice que hay un director general de una institución que también está metido en la vuelta. Y si tumban un avión americano con esas balas robadas y vendidas que vienen a nombre de la Policía Nacional, probablemente del Ejército, ¿cuál sería la situación internacional de la República Dominicana? Reiteramos, las Naciones Unidas han suspendido toda ayuda humanitaria. Es decir, que los haitianos, que hay un problema de bloqueo por parte de las propias bandas, para que no entren productos dominicanos y de otras naciones, entonces van a pasar un hambre. ¿Para dónde usted cree que se va a tirar esa gente hacia el mar? Vienen para territorio dominicano. Vladimir Enrique Pérez. Miren, señores, tenemos las imágenes, algunas del avión Spirit, como dice Suero magistralmente. Y, Suero, lo que pasa, las balas que usaron, no creo que fueran de la Policía. Bueno, ellos son suposiciones, ¿no? Sí, esas son unas balas bastante... Miren, señores, miren esto. Miren el fuselaje. Miren, eso le dio en la cabina también de los pilotos que pudiera haberlo matado y caerse con más de 54 pasajeros que venían ahí. ¿A quién es el escándalo que sería eso? Entre haitianos y americanos. Entonces, yo creo... Ahí está el avión que aterrizó en el aeropuerto de Santiago de emergencia. Nosotros entendemos que ya la gota derramó la copa. Esto no puede dejarse así. Las bandas, esto de verdad, porque después de este avión que tirotearon, tirotearon otro JetBlue. No sé qué es lo que ellos están buscando. Y primero un helicóptero de la Nación. Sí, un helicóptero. Entonces, ellos que esperen a que... Que esperen a enero para que tiroteen. Porque ya este gobierno está de bandadas. Esperen a enero para que usted le tiroteen a Donald Trump los aviones. Pero ustedes van a saber si él gafela. Esperen a enero. Pero ahora esto es un atentado. Se entrenaría el expresidente y presidente electo Donald Trump con su primera invasión norteamericana. Bueno, por lo menos una coalición, Osuero. Exacto. Una coalición porque este país está sin régimen. Son terroristas. Y esos son actos terroristas que van a ocurrir. Una matanza a nadie le conviene. Que se caiga un avión de eso para que tenga que venir a Estados Unidos y intervenir esto aquí. Y como quiera nosotros llevamos piquitos porque estamos cerca. Somos fronterizos. Miren que el avión se tuvo que desviar, gracias a Dios, en el aeropuerto de Santiago. Y ahí se está gastando una logística, atrás a vuelo. Nosotros siempre tenemos que llevar... Y esos pasajeros haitianos que iban para su casa... ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Con esa frontera intervenían? Entonces... ¿O la frontera está cerrada? Sí. Nosotros siempre tenemos que coger colita con esta gente. Ajá. Un saludo. ¡Ahora! Gracias por ver el video